¿Qué son los últimos detalles para los 30 años del verano educativo? Recordemos que Verano Solidario empezó hace 30 años como apertura de comedores en verano para garantizar que los gurises pudieran comer. Y hoy es una propuesta que tiene más tiempo pedagógico, lo lúdico como centro de los aprendizajes. Pero además tiene una participación de actores del gobierno nacional, de actores de gobiernos departamentales, de actores municipales y de empresas privadas en algo que hace que esté bueno ir a la escuela en verano, que tiene actividades acuáticas, que tiene campamento. En términos de preinscriptos estamos por encima de lo que fueron los participantes de la última edición. Y lo otro que es relevante para el caso de primaria es preparar el comienzo de cursos del 2 de marzo y allí tenemos todo lo que tiene que ver con elección de cargos, con que se hagan las obras que están pendientes en las escuelas en verano, que es cuando tienen menos riesgo para los niños. Y con respecto al proceso de elección de cargos, si la población recuerda, desde hace unos 4 años en primaria estaba empezando con más de 200 grupos sin cubrir a principio de año por esta dificultad que tenemos de maestros en el área metropolitana. Y a partir de un trabajo que se hizo junto a la Federación Uruguaya Magisterio, la Asamblea Técnico Docente, la Inspección Técnica, se logró empezar a bajar esos números. Eso básicamente tiene que ver con adelantar las elecciones de cargo y permitir que la última semana de febrero, donde los maestros ya están con el trabajo administrativo, se puedan elegir el segundo turno, el segundo cargo para los maestros de Montevideo y posteriormente a eso dar en opción de forma excepcional a los maestros del interior que no tienen grupo a cargo, cargos de 40 o dos cargos de 20 que estén en la misma zona. Eso ha posibilitado comenzar las clases con menos de 100 grupos sin cubrir. Nosotros esperamos que el 2 de marzo estemos de vuelta bajando esa cantidad de grupos sin cubrir. La casa es muy en orden y esto es una tradición que tiene el sistema educativo público uruguayo. Digamos, desde la salida de la dictadura hasta hoy, cada cambio de gobierno ha tenido inicios de cursos normales, a veces con más dificultades o menos dificultades desde el punto de vista de la infraestructura. Eso dependía de la inversión que hacía la sociedad en mantenimiento, pero la idea es que efectivamente el 2 de marzo los 350.000 niños que existen a primaria tengan su grupo, su silla, su escuela en condiciones para poder tener un año lectivo como la gente.